Todo beleza, aquí Panema Leaks y hoy reseñaremos el concierto de Miss Condut, Burning Heads y Talco. El pasado viernes asistimos en la ciudad de Barcelona, concretamente en la Sala Apolo, a un evento de tres bandas bastante carismáticas. Los italianos Talco, los franceses Burning Heads y los suecos Miss Condut. Lo primero que llama la atención es que siendo bandas de diferentes estilos, pues hayan sido conjugados para presentarnos en una misma velada, en un mismo evento. Quizá una de las razones, y me estoy aventurando porque no lo sé seguro, es que desde la misma promotora, en este caso HFMN, recibe muchas propuestas de muchos estilos de muchas bandas diferentes. Y claro, al final tienes que hacer como un puzle. Bien es cierto que desde HFMN siempre nos han acostumbrado a traernos grupos que son más bien de la old school, del punk hardcore americano o incluso europeo. Recordamos, por ejemplo, hace unos años Nations on Fire o también, pues yo qué sé, Satanic Surfers o también en su día, pues Youth of Today, ¿no? Bandas muy de la vieja escuela. Entonces entiendo que ahí hay una relación ya de amistad, dígase pues de buen rollo, ¿no? Entonces cuando este tipo de bandas, pues quieren girar por la península, contactan con HFMN, entiendo yo, no lo sé seguro, vuelvo a insistir. Y claro, ahí hay como una especie de compromiso, ¿no? Porque al final, pues se prima más la amistad que los intereses financieros o por lo menos ese es mi punto de vista. Claro, al mismo tiempo, desde la misma promotora también se hacen relaciones de management con bandas propias a las que hay que dar, pues, un buen trato. Y eso hizo que Talco, que está representada por HFMN y otras bandas, como Barney Hesse en este caso y Miss Condut, pues hayan formado un combo que de primeras, pues llamaba bastante la atención, ¿no? Yendo ya al análisis de los propios bolos, ¿no? Hay que decir que primero hubo un cambio de horario, iban a tocar primero los franceses, pero bueno, por problemas logísticos entiendo que también temas de huelga de controladores aéreos en Francia y demás, me imagino, pues han hecho que al final se cambiaran las tornas y comenzaran Miss Condut. Hay que reconocer que cuando Miss Condut tocó el ambiente estaba muy desangelado, no había todavía mucho público, ¿no? Esa es una de las razones por las que me sorprendió que al final de... cuando comenzaran Talco estuviera la sala casi llena o prácticamente llena, ¿cómo pudo haber tanta diferencia, no? Entre el primer concierto y el último. Y una de las razones a las que la achaco es precisamente eso, que son bandas, pese a que el cantante de Talco, Tomaso, llevaba una cami de No Use For A Name haciendo referencia al hardcore melódico californiano, al final se demostró claramente que el público que iba a ver a Talco no quería ver a Miss Condut o no tenía curiosidad por verlos, ¿no? Una de las primeras evidencias. ¡Gracias! El cantante de Miss Condut y, por qué no decirlo, el líder y fundador de la banda y el que lleva la banda adelante, que es Fredrick, me reconoció por mensaje que estaba enfermo y quizá eso hizo que no se moviera como nos tiene acostumbrados, ¿no? Pese a ello, pues bueno, hay que reconocerle su labor, intentó conectar con el público, interactuando con él y demás, no lo consiguió como él quisiera, seguramente, pero bueno, nos dejó buenas canciones, hay que reconocerle que tuvieron dos, tres discos que marcaron, por lo menos, a muchos, ¿no? Discos con canciones muy claras, con un mensaje muy conciso, que en los 90, pues tuvieron cierta repercusión, ¿no? Ahora la banda, pues lógicamente, con el paso de los años, pues no está engrasada, ¿no? Por cambios de miembros y de componentes o por otros factores, pero bueno, siempre es agradable escuchar canciones míticas y en este caso, pues me quedo con la figura de Fredrick, ¿no? Ahí atrás lo pude entrevistar, hablar con él tranquilamente y vi una persona muy fiel a sus principios, que tiene muy claro qué es el hardcore, esa unidad, esa fraternidad, ¿no? Ese mantenerse fiel a uno mismo y eso te lo transmite en cada canción. La última, por ejemplo, tenía un estribillo de no me vas a hacer caer, ¿no? O sea, lo tiene muy claro. Claro, él se mantiene fuera de modas, fuera de trending topics y va a lo suyo con sus ideas hasta el final. Para mí eso es, no digo que eso sea el hardcore, pero es parte esencial del hardcore, ¿no? El permanecerte fiel a tus ideas, pase lo que pase, ¿no? Yo lo admiro. Para mí es una persona a admirar y ojalá le vaya bien. Creo que en Valencia me escribió que estaba muy contento como le había ido, ya estaba mejor de salud y al final, pues, pues es algo a tener en cuenta, ¿no? Luego llegó el turno de los franceses Burning Heads y he de reconocer que para mí fueron una agradable sorpresa. Apenas los conocía, bueno, lo típico que te suena el nombre y alguna canción así, pero nunca les había dedicado tiempo. Creo que les vino bien el tener más duración de concierto, o sea, el cambio logístico pues fue favorecedor por una sencilla razón, porque pudieron mostrar un repertorio más completo, ¿no? Más variado. O sea, por momentos tocaban su clásico punk rock, pero luego también tuvieron alguna canción más acelerada, más clásica del hardcore, más veloz. Incluso también toques ska o alguna canción que nos recordó alguna reminiscencia de The Clash. Incluso el cantante tenía cierto parecido con Joe Strammer, ¿no? Y bueno, en líneas generales, bien. Hubo anécdotas, ¿no? Como que cuando el bajista pegó un chimpo desde un lateral del concierto, ¿no? Recordando años mozos, alguna mirada cómplice entre el propio cantante y el bajista, y de decir, estamos aquí pasándolo bien, ¿no? Creo que el resultado fue satisfactorio. Yo salí con muy buenas sensaciones de ese concierto. Y agradezco el... vuelvo a insistir, agradezco a la promotora que sigue apostando por traernos estos grupos muy alejados del foco mediático y que al final tienen algo que mostrar y tienen algo que decir, ¿no? Que de otra forma sería muy difícil para nosotros poder verlos. Está claro que no van a ser nunca cabezas del cartel del Don Loa Festival, por ejemplo, ¿no? Eso está más claro que el agua. O sea que nada, muy satisfactorio el resultado final con The Burning Heads. Y el broche final. final vino con Talco, los esperados Talco, ¿no? Ahí ya el público ya empezó a calentar motores, la sala se empezó a llenar, no consiguió el ansiado sol out, pero sí que tuvo muy buenos números, o por lo menos esa es la sensación que tuve yo. Y nada, Talco, pues son un Red Bull, ¿no? O sea, si estás con los ánimos bajos, ves un concierto de Talco y tu estado de ánimo se viene arriba, ¿no? O sea, son taurina en vena. Y bueno, hay que reconocerles que, a mi modo de ver, toman muchos tips de la gira que en su día hizo Manu Chao con Radio Ben Basson en los primeros del siglo, ¿no? Tomaso, en una entrevista que hicimos también en Sin Bandera con Pepa Ferreiro, nos reconocía que era muy fan de esa época de Manu Chao, incluso de Manu Negra, ¿no? Y eso se ve reflejado directamente en su bolo, ¿no? Los continuos incentivos al público de ¡eh, eh, eh! Los ritmos estos de batería frenéticos... Bueno, al final es un concierto que no paras de bailar, no paras de saltar. Hace muchas alusiones al fútbol, ¿no? Es otra cosa que me llama la atención de ellos. El himno a San Paulí, odio al fútbol moderno, ¿no? Al final es cuestión de valores, ¿no? Bueno, también se hicieron eco de Maradona, ¿no? Con la canción de Diego, Diego... Y bueno, los típicos también mensajes políticos, ¿no? De Bella Chao y demás. Me sorprendió que tocaran Bella Chao porque pensé que ya no la tocaban. Tomaso, cuando los entrevistamos, nos dijo que era una canción que dudaba si incluir o no en el set list, porque esa canción había tomado a día de hoy un mensaje diferente al que él promulgaba en sus inicios. Creo que también la tocaba la banda italiana Bandas Basotti, que es otra de sus claras referencias, ¿no? Pero bueno, al final es una canción que en directo da un plus, ¿no? O sea, el público se viene muy arriba, todo el mundo reconoce los estribillos. O sea, al final es un añadido, ¿no? Al concierto. O sea, que yo creo que en ese sentido, pues muy bienvenida, ¿no? Que se haya tocado. A partir de ahí, pues todo estaba envuelto en un ambiente de videojuego, ¿no? Haciendo referencia a su último disco, Videogame, ¿no? Había sonidos de Mario Bros o canciones así muy arcade de los 80, ¿no? Ahí se nota que son también, pues de esa generación, ¿no? Igual que yo, que tenían 40, 40 y tantos. Tomaso es un líder muy carismático. Es una persona que habla y causa muy buena sensación porque es un tío muy humilde. Una persona que me llamó la atención que cuando estaban montando el escenario y demás, él se acercó allí, estuvo charlando con los técnicos y demás. O sea, trabajando ya desde el principio del concierto en que todo funcionara, ¿no? Se le ve una persona muy cercana. Es más, cuando hicimos la entrevista nos dio todo facilidades, ¿no? Eso dice mucho de él también, que es una persona que le gusta abrirse a los medios, le gusta transmitir su idea sin ningún tipo de filtro. Y bueno, yo creo que todo lo que les está pasando es a base de esfuerzo, de trabajo y eso es muy meritorio también, ¿no? Creo que aquí en Cataluña se les ha identificado también en un público más político, ¿no? Esa es mi sensación. Y quizá no pegaron tanto con ese público que fuimos quizá más a los grupos de hardcore punk. Pero al final, como he dicho antes, con una cami de No Use For A Name, él también estaba reivindicando eso, ¿no? Que son parte de esa escena hardcore punk. Y bien con sus letras o bien con su actitud, así lo demuestran. O sea que nada, chapó para ellos. Era una noche fría que fui un poquito, pues, con los ánimos de aquella manera y salí muy revitalizado. Los tres conciertos han sido muy buenos. En especial, lógicamente, el último, porque ha sido todo una bomba de adrenalina. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias!